2 y verso 22 y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar amén aleluya después de que israel es libre de la esclavitud de egipto y esto es una sombra de tu vida después de que israel es libre de la esclavitud y pasa por el mar un símbolo del bautismo y está bajo la nube un símbolo del bautismo del espíritu y viene a la tierra prometida moisés hace algo dirigido por dios por supuesto toma 12 espías uno de cada una de las tribus de israel y los envía a inspeccionar la tierra y me gusta lo que sigue en ese texto que dice llegaron hasta el arroyo de escol y de allí cortaron un sarmiento un sarmiento una rama con un racimo de uvas la cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los hijos y se llamó aquel lugar el valle de escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de israel un racimo gigantesco tan grande que tenía que ser llevado por dos estoy seguro que ninguno en este lugar ni ningún televidente ha visto un racimo de uvas como ese era un mensaje una señal de dios cualquiera que ve ese racimo entiende lo que hay en esa tierra dios le estaba mostrando a israel lo que vendría en canaán no trajeron una vaca grande no trajeron un cordero grande no trajeron higos grandes trajeron un racimo de uvas grande era un anuncio viene un vino nuevo hay un vino que ustedes no han probado un vino nuevo en la tierra de canaán en el valle de escol aleluya dios quiere hacer algo nuevo dios quiere hacer algo nuevo dios va a hacer algo nuevo él no necesita ir a lo viejo dios hace nuevas todas las cosas déjenme les digo como pierde un milagro un vino nuevo el segundo libro de reyes y capítulo 5 habla de un general sirio llamado Naamán valiente, valeroso, muy amado por su rey pero leproso y cuando Naamán vino con una ofrenda gigantesca y una comitiva el rey rasgó sus vestiduras porque dijo que está buscando este que pretende que yo le sane yo no soy Dios pero el profeta Eliseo le envió a decir al rey de Israel déjale que venga para que sepa que hay profeta en Israel y vino Naamán con su comitiva buscando a Eliseo y Eliseo no salió envió un mensaje y le dijo ve al Jordán y lávate siete veces y serás limpio de tu lepra y Naamán se enojó Naamán tenía un pensamiento tradicional él decía yo pensaba que él saldría e invocaría a Dios y después pondría la mano en su lugar y sería limpio de su lepra acaso los ríos de Siria no son mejores que los de Israel y alguien le dijo pero si el profeta te manda hacer algo no lo harías y entonces Naamán rompió el odre el odre era la forma tradicional ir, orar, poner la mano y recibir la sanidad pero él estaba sobre un vino nuevo sobre un vino nuevo así que creyó se sumergió en el Jordán siete veces y estaba limpio de su lepra y él dijo ahora creo en Jehová el Dios de Israel Aleluya por un instante una tradición por un instante una forma antigua por un instante y Naamán pierde su milagro y yo te digo Dios va a hacer algo en tu vida y será de una forma diferente Aleluya pero un odre viejo pero un odre viejo puede hacer perder lo que Dios quiere hacer contigo cuando David ve como Goliat humilla a Israel y se se presenta al rey para ir a pelear con Goliat un gigante de tres metros y David era un niño el rey Saúl le dio su armadura todo la escritura dice y Saúl vistió a David con sus ropas esas ropas son las de un rey llano ungido y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos toda una armadura de un general, de un rey y David fue a caminar y dijo no, no puedo nunca lo probé y desechó esa armadura y dice la Biblia y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras del arroyo así venció a Goliat lo enfrentó lo derrotó el pueblo gritó los filisteos huyeron y hubo una gran victoria Dios va a hacer algo similar si tú quieres ponerte la armadura de un rey caído puedes hacerlo pero no vas a vencer pero si tú estás listo para obrar en un vino nuevo Dios va a derrotar tus enemigos y huirán de delante de ti una nueva manera de guerra hará Dios aleluya hola ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.